¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ayer fue un día importante, un día que genera mucha conmoción en la población argentina porque fue el día en el cual recordamos la guerra de Malvinas, que tuvimos que enfrentar a todos los argentinos, más que nada a todos los argentinos de la época. Es una guerra que quedó en la historia y quedó también con una herida muy grande de todo lo que se perdió, de todo lo que implicó la guerra de las Malvinas, al punto de todos los 2 de abril llevamos al punto de la reflexión, de recordar históricamente en qué consistió la guerra, quién tomó esa decisión de llevar a la Argentina a una guerra, de todos aquellos que fueron convocados para ir a defender a nuestro país en las Islas Malvinas. Entonces todos los 2 de abril recordamos la conmemoración y de no volver a pasar por un conflicto bélico nunca más. Seguramente, y bueno, tuvimos ayer justamente el fin de semana la vigilia que se hace todos los años en Río Grande, bueno, con la presencia de, en este caso estuvo presente el ministro de Defensa, que hizo declaraciones muy duras con respecto al Reino Unido, inusitadamente me parece muy dura, que vienen precedidas de, bueno, a nivel político del rechazo al acuerdo Fraudori-Duncan, que bueno, que se tramitó en las últimas semanas justamente, bueno, que tiene muchos cuestionamientos de parte de los sectores que dicen que bueno, ahora eso permitía ciertos acercamientos que ahora no se pueden ya avanzar, por ejemplo, lo que fue el reconocimiento de los caídos, o sea, identificar a los caídos y ponerles los nombres en cada una de las tumbas. Por ejemplo, habían quedado una serie de soldados caídos que no estaban identificados todavía y bueno, habiendo caído ese acuerdo, bueno, no se podrá avanzar con eso por lo menos. Exactamente. Y a veces reflexionaba respecto al tema de la causa de Malvinas y me preguntaba, ¿no? ¿Cuándo realmente terminó una guerra? ¿Termina esa fecha en la cual dicen todos los libros de historia? ¿O termina cuando termina de morir el último veterano que estuvo en la guerra de Malvinas, no? Y hablando de veteranos de la guerra, nosotros tenemos aquí en la Cámara de Diputados de la Nación al diputado nacional Aldo Leiva, perteneciente al Frente de Todos, y representante de la provincia de Chaco, que es un excombatiente. Y cada vez que hay algún acto de conmemoración que tenga que ver con las Islas Malvinas, siempre lo podemos ver a este diputado que toma la palabra, que recuerda cómo fue, cuál fue su experiencia de haber sido un soldado, que tuvo que ir a combatir, que lo llamaron, que lo alistaron y tuvo que ir a defender a la República Argentina en este contexto tan feo de la historia, no tan oscuro de la historia argentina, que lastimosamente muchos argentinos terminaron perdiendo sus vidas, entre ellos entre 18 y 20 años, que fue la mayoría de los chicos que perdieron su vida a causa de este conflicto bélico. Y si te parece, José, vamos a arrancar repasando, viendo un tape del diputado Aldo Leiva, en el contexto de Malvinas, a ver qué nos contaba. En mi comunidad, en mi provincia, siempre participé ininterrumpidamente de todos los actos, de toda la vigilia, de todas las actividades. También hice militancia malvinera en la primera etapa. Después siempre seguí vinculado a los camaradas, pero como había optado por la militancia política, entonces siempre mi participación era más acompañar y también resolver problemas vinculados a cada uno de nuestros camaradas. Más en la gestión, digamos. Exactamente. Ahora, lo que sí, que desde el 2019 no me dejo de sorprender la repercusión que tuvo mi participación como diputado de la Nación, es que, bueno, siempre digo, yo soy un agradecido a la vida, porque muy joven me puso en una situación límite, pero también siempre recuerdo que desde mis orígenes muy, muy, muy humilde, por ahí no es fácil repetir, pero tengo que repetir porque es la misma historia, ¿no es cierto? Exacto. Contarla una y mil veces. Claro, exactamente. Yo vengo de una familia muy humilde, somos nueve hermanos, nos criamos en el medio del campo, sin energía eléctrica, sin agua potable, un rancho con piso de tierra, hice toda la escuela primaria en el campo, conocí lo que es la ciudad de General San Martín, cuando tenía 14 años, cuando fui para comenzar la escuela secundaria. A partir de ahí viví una etapa difícil también de adaptación, pero también cuando hago hoy con 60 años un repaso de mi vida, siempre llego a la misma conclusión, que todo lo que parecía debilidad la fui convirtiendo en fortaleza, porque de esa situación compleja de un niño que llega al pueblo, que no conoce a nadie, adaptarse, es una situación difícil. Pero me adapté, me superé, llegué a quinto año, mis compañeros me eligieron mejor compañero, ya había sido presidente del curso. Me imagino, ahí empezó todo. Exactamente. Después, cuando terminó la secundaria, el camino era, soñaba con ser periodista. Mira. Uy, alejías más. Era en otras épocas, de una de esas. Tiene otro valor ser periodista. Después, también uno en su propia realidad, veía que hay cuestiones que por más que soñaba no podía ser posible, por las cuestiones económicas, me gustaba abogacía. De hecho, después de volver de Malvinas, fui a la facultad, metí un par de materias, pero bueno, soy un abogado frustrado. También pensaba, porque la situación en ese entonces, cuando uno terminaba la escuela secundaria, si no tenía recursos, bueno, ver la posibilidad de ingresar a alguna de las fuerzas, gendarmería, o el ejército. El ejército era un destino posible. Era un destino posible. Sigue siendo. En un contexto difícil igual. Sigue siendo, sigue siendo. No, sigue siendo. Y un ejército difícil ese. Ese ejército, pero a su vez abierto una propaganda en favor de ese ejército. Yo celebro el ejército que tenemos hoy, un ejército democrático, con la verdad, visité mi regimiento el año pasado, estuve con el jefe del ejército hace muy poco, estuvimos en Antártida, compañera de delegación con el presidente de la nación. Bueno, y escuchábamos la palabra entonces del diputado nacional Aldo Leiva, que podemos decir que fue uno de los pocos excombatientes que tuvo la posibilidad de volver y poder contar la historia en primera persona, ¿no? Sí, seguramente, bueno, ha tenido la oportunidad de hacerlo acá en el Congreso de la Nación y en cada oportunidad que tiene, bueno, lo hace, lo repite en el recinto, en cada homenaje, como lo hizo, por ejemplo, en la última sesión de la Cámara de Diputados, donde él rindió homenaje a sus camaradas, hizo una especial recordación de aquellos caídos que quedaron en las islas y hizo una referencia puntual, mea culpa, respecto de la mora que tiene en las autoridades de atender un pedido de ciertos sectores, por ejemplo, puntualmente aquellos que son los soldados que estuvieron en el continente, que no estuvieron en... Es una vieja discusión, digamos, si deben ser reconocidos como excombatientes o no, pero, bueno, él pidió puntualmente, habló de una mora de 147 meses que se tiene para con ellos y pedió que el Congreso avance con ese proyecto, que es un reconocimiento para aquellos exsoldados. ¿Recordás si es un proyecto de autoría de él, lo presentó él? No, 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 es un viejo proyecto que vienen avanzando, que vienen pidiendo, pero en este caso no sos combatiente. Hay ciertas críticas respecto de muchos combatientes porque no los consideran puntualmente como combatientes, no quieren que tengan el mismo reconocimiento para con ellos, pero, bueno, uno puede recordar una carpa que se armó pidiendo ese reconocimiento en Plaza de Mayo durante muchos, muchos años estuvieron allí reclamándolo y, bueno, pasaron los gobiernos y nunca se atendió ese pedido. No sé qué cantidad de exsoldados estaría comprendida en eso, pero puntualmente lo reflotó el diputado Leiva y en esa intervención pidió que, bueno, que se lo incluya en la agenda. Tengo menos dudas de que con tantas carencias que hay presupuestarias, pueda llegar a prosperar ese pedido. Exactamente, bueno, como vemos entonces el diputado Leiva es un diputado que siempre está, es como que lleva la bandera de las causas Malvinas aquí dentro del Congreso de la Nación, si bien todos los legisladores y las legisladoras tienen la bandera de la causa de Malvinas, pero el diputado Leiva tiene la particularidad que es el único legislador en ejercicio de la función legislativa, que es un excombatiente y que, como decimos, tuvo la posibilidad de volver para poder contar en primera persona la historia. Y nosotros tenemos que seguir avanzando y seguir repasando lo que va a ser la agenda legislativa de la Cámara de Diputados de la Nación, porque respecto a todo lo que tiene que ver con el tema de la producción, del litio, también se manifestaron los distintos legisladores. Y si te parece, vamos a hacer un repaso a ver qué decía el diputado Zapata, representante de la provincia de Salta, respecto a la producción y al litio. Siempre somos optimistas, sobre todo lo que estamos vinculados en el campo. Si no fuésemos optimistas, no tiraríamos el capital al intemperie para ver que nos favorezca el clima y tener una buena cosecha. El esfuerzo siempre rinde su fruto y la constancia y la perseverancia lo va a acercar de una u otra forma al objetivo que usted se ha planteado. El tema es que el aparato productivo, la gente que estamos involucradas en la producción, necesitamos no solo señales, sino hechos concretos para ayudarnos a que tengamos un panorama a mediano y largo plazo que nos posibilite tomar decisiones con la certeza que puede haber en el campo, porque usted sabe que la mitad en el campo es aleatorio y la otra buena parte tiene que ver con el contexto legal donde nos movemos. Si hay buenas señales, el campo siempre estuvo dispuesto a invertir para mejorar, aumentar la producción y el aumento de la producción es generación de riqueza. La riqueza, algunos dicen que no tiene efecto de llame, pero si no se genera riqueza, la gente no come, no se paga el sueldo, no ingresan divisas al país. Entonces no nos fijemos en cuestiones pequeñas y apostemos al crecimiento de la producción. Para que crezca la producción, el clima tiene que ser amigable. El capital, usted sabe, amigo Méndez, es lo más cobarde que hay. Ante la pequeña incertidumbre o inestabilidad jurídica y política, se sale corriendo como ya está por tirante porque busca nuevos horizontes, porque la gente vive de eso. No le diría que son timberos, pero tratan de asegurar inversiones. Las inversiones de riesgo son las más difíciles de atraer acá en Argentina. La inversión del litio puede generar riqueza. Nosotros estimamos que a partir del año 2025, si se mantiene una política para sostener la producción y sobre todo el prestigio, tanto a la provincia en materia de mantenimiento de reglas de juego claras, nosotros podemos tener una mejora por ahí. Bueno, escuchábamos la palabra del diputado Zapata haciendo referencia a la producción del litio y haciendo principal hincapié de que si se siguen manteniendo una línea de políticas públicas respecto a la producción, quizá para el 2025 podríamos llegar a tener cierta recaudación o ingresos respecto a la producción del litio, que seguramente es un tema que se va a instalar en la campaña y ya los precandidatos a presidentes de la Nación están haciendo referencia a los distintos proyectos que hay aquí respecto a la producción del litio, ¿no? Sí, justamente recordemos que recientemente en febrero estuvo acá en el Congreso de la Nación en la Comisión por segunda vez en ocho meses, Fernanda Ávila, que es la subsecretaria de minería de la Nación, que dio un informe sobre todas las perspectivas que tiene la Argentina en materia de desarrollo minero y fundamentalmente dijo, la Argentina posee minerales que son centrales, fundamentalmente hacía referencia al litio y el cobre. Y recordemos, a propósito de lo que decías, el ingreso que tiene al país, ya hablo de un ingreso de 3.800 millones de dólares en exportaciones, que es el 4% de todo lo exportado por la Argentina, pero estaba respasando justamente cuando lo escuchaba al diputado Zapata, que siempre se hace esta referencia. Chile, por ejemplo, exporta o recauda 55.530 millones de dólares. Perú, 38.500, Argentina, reiteramos, 3.857 millones, o sea, y es la misma cordillera. O sea que esto habla de todas las perspectivas que puede tener la Argentina. Y cómo las grandes potencias como China, Estados Unidos, están poniendo el ojo también en la producción que puede ser ahorita en nuestro país para la explotación del litio, ¿no? Muchos dicen que es como la materia prima, podríamos decir, que se viene para la fabricación de las baterías, por ejemplo, ¿no? Por eso que muchos reclaman que, bueno, al litio que tenemos, que se le haga un valor agregado, que se armen esas baterías, que se puedan armar también acá o parte de ellas. O sea, eso es una buena perspectiva realmente. Y a cuidar nuestros recursos, que siempre las grandes potencias utilizan esos momentos para tratar de venir y quedarse con los recursos de los países subdesarrollados, podríamos decirlo, ¿no? Sí, pero bueno, necesitamos inversiones. Necesitamos la tecnología de ellos, de las inversiones de ellos para poder explotar también. Pero bueno, hay un poco de... La minería durante mucho tiempo fue mala palabra, algunos sectores también siguen, pero no, realmente es un gran polo de desarrollo. Aparte da mucho trabajo. Y trabajo muy bien remunerado. Sí. Así que, bueno. Yo creo que todas las voces van a estar puestas entonces en lo que es la producción del litio. Y recordemos, seguramente lo vamos a seguir hablando a lo largo del año, porque así como el tema de la inseguridad y lo que fue la justicia, el fortalecimiento de la justicia penal federal en Santa Fe, que está ligado a un tema de inseguridad, que es un tema de agenda, es un tema de campaña, seguramente que el tema de la producción del litio también va a ser un tema que se va a nombrar constantemente, porque es un tema que interesa tanto oficialismo y oposición en mirada a lo que es la producción para la República Argentina en los próximos años que se vienen. Y hablando de producción, también la diputada Carolina Jutrovics, perteneciente al Frente de Todos y representante de Tierra del Fuego, hizo referencia al proyecto de agroindustria. Y si te parece, vamos a ver qué decía la diputada respecto a este tema. Nosotros somos partidos, somos partidos, nosotros somos partidos obreros, estamos en un frente, que es el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidas con otros tres partidos. ¿Han hecho alianzas con otros? ¿Han hecho alianzas con otros partidos? Sí, sí, el Frente de Izquierda es una alianza con otros tres partidos de izquierda, la izquierda dura, podríamos decir, para lo que consideran desde afuera. Bueno, el Frente de Izquierda nosotros creemos que es una conquista importante, porque fue formado con un programa de independencia política, muy importante. ¿Cómo se llevan con la gente del Frente de Todos? ¿Conviven? Mirá. Acá en Diputados. Permitirme que se termine de contar esto del Frente de Izquierda, me parece importante, porque yo creo que es una rareza, ¿no? Un Frente que se fundó en el 2011, o sea, que ya lleva 12 años, que viene cumpliendo los acuerdos, o sea, que hemos innovado con la rotación en las bancas para que todos los partidos pasen. Pero, bueno, nosotros, a la vez que entendemos que es una conquista muy fuerte, nosotros como Partido Obrero no queremos devaluar esa conquista, no queremos que se devalúe. Por eso entendemos que el Frente de Izquierda debe dar un nuevo salto y por eso estamos proponiendo un congreso del Frente de Izquierda, la necesidad de que sea un foco de atracción de todos los sectores que están rompiendo con los partidos tradicionales y que están buscando una nueva alternativa. Y por eso, bueno, estamos en un debate interno también del tipo de planteo, de mensaje que tenemos que tener. Creemos que tiene que ser una izquierda que se plante, te lo resumo en esa idea, ¿no? Muy fuerte frente a esta etapa, ¿no? Bueno, escuchábamos a la diputada nacional Romina del Pla hablando de la situación actual que atraviesa el FIT, haciendo un poco de historia de cómo fue la conformación del partido al cual ellos representan aquí dentro de la Cámara de Diputados de la Nación en el contexto de DTV Entrevista, conducido por nuestro compañero Horacio Embón. Y ahora sí, vamos a escuchar qué decía la diputada Carolina Jutrovic respecto a lo que tiene que ver con agroindustria. En general, ustedes recordarán que cuando arrancamos con esta ley el año pasado que la había presentado el Ejecutivo, hubo en general un buen consenso y las autoridades estuvieron participando del mismo. Digamos, como digo, por lo menos lo que yo puedo decir de la Comisión de Industria, que hubo una muy buena predisposición de los funcionarios para ir receptando y dándole viabilidad a algunos pedidos de modificación de la oposición. Luego, ustedes recordarán, entre el cambio de autoridades, las nuevas autoridades que vino el subsecretario Bailo, también se llevó otras tareas, digamos, para la casa para poder hacer algunas modificaciones de las solicitadas, algunas por nuestro bloque y otras por el bloque opositor, se llevó y quedamos trunco, porque después vino ese parate, digamos, de varios meses por la cuestión de la magistratura y ahora del juicio político. Pero, por lo menos, esta semana pasada que tuvimos esa primera reunión informativa, vimos que no había mucha participación de Juntos por el Cambio, pero sí vimos que estaban los diputados que tienen interés en que esto avance, porque en sus provincias hay una fuerte actividad agropecuaria, entonces estuvieron ahí, dieron algunas opiniones y tenemos la perspectiva de que vamos a poder avanzar. Si bien fue informativa, te faltaría, por supuesto, la conformación con la de Presupuesto de Hacienda, que en ese momento no pudo participar, por otras reuniones conexas, pero estamos seguros que vamos a poder avanzar en ya tener el plenario completo y avanzar en un dictamen, porque esto ya se había debatido. Lo que hicimos en esa última comisión fue, con el presidente Marcelo Casareto, informar que se había representado el proyecto con las firmas de diversos diputados para, justamente, como es algo que ya se venía trabajando y modificando el proyecto del Ejecutivo, poder avanzar y agilizar el tratamiento de esta ley. Escuchábamos, entonces, la palabra de la diputada Jutrovic, hablando respecto del proyecto de agroindustria, un poco optimista, diciendo que cree que el panorama está dado para que obtenga dictamen de comisión este proyecto, eventualmente, si tiene dictamen de comisión, que sea uno de los temas que se meta dentro del temario, dentro del orden del día. En las próximas sesiones veremos cuándo sucede. ¿Vos cómo lo ves, José? ¿Sos optimista como Carolina o no? Sí, sí, sí. En eso sí, porque es un proyecto que ya del año pasado había llegado a tener el 90% de acuerdo y al final, bueno, se trabó, ya lo hemos dicho mil veces, cuando surgió Humedales, bueno, se complicó la situación en tema de la comisión de industria. Pero ahora hubo hace dos semanas un plenario de industria y agricultura. Ah, claro, sí. Claro. Y, bueno, quedaron, avanzaron, anunciaron cómo viene el proyecto nuevo. Este es un proyecto que tenía 15 artículos y llegó ahora, tiene 22. Estuvo inflación de artículos, pero para bien, dijeron, atendiendo todos los agregados que se pudieron hacer durante este año y medio. Porque es un proyecto que lleva mucho debate, mucho tiempo de debate. Y por lo que surgió en esa presentación que hicieron en ese plenario que hubo hace dos semanas. Reunión informativa. Claro, sí. Sobre todo informativa para el resto de los diputados. Esto fue lo que arreglamos, ahora lo que venimos combinando. Y por lo que dijeron ahí, bueno, nunca dejaron de trabajar sobre el tema y fueron haciendo aportes que son los que llevaron a esa inflación de artículos, pero que no implica inflación de burocracia, según se aclaró de esa vez. Exactamente. ¿Recordás quién fue el autor de este proyecto? El Ejecutivo. El Ejecutivo, exacto. Y después intervinieron los diputados, obviamente los de Agricultura, la comisión que preside Ricardo Burjail. ¿Y algún proyecto alternativo que haya presentado la oposición? No, en este caso no. ¿Hubo como un consenso de agregar ciertos artículos, a modificar algunos artículos y un consenso bastante bueno para tratar este tema, que seguramente esperemos, según José está optimista, va a decir que será uno de los temas de la próxima sesión. Hay rumores de que podría haber una sesión después de Semana Santa, alrededor del 14. Veremos si esto es el día a día, el minuto a minuto. Claro, seguramente después de Semana Santa va a tener que haber comisiones que dictaminen cosas para una semana. Ahí ya no soy tan optimista de que sea ya. Exacto. Y yo creo que va, me parece que va a estar un poco complicado el tema de empezar a contar con las asistencias necesarias dentro de las comisiones, porque en varias provincias ya empezaron, ya empieza el calendario electoral. Hay provincias como la provincia de Misiones, por ejemplo, que ahora en mayo ya tienen las elecciones provinciales. Algunas arrancan muy tempranamente, separándose, despegándose de lo que son las elecciones nacionales. Claro. Cada provincia ya fijó su calendario y por eso va a ser complicado por ahí contar con las presencias necesarias para tener los dictámenes en las comisiones, para tener el quórum en las sesiones. ¿Por qué? Porque cada diputado y cada diputada están en sus respectivas provincias haciendo campaña en sus respectivos territorios, pero claramente hay que atender también la cuestión del trabajo parlamentario y legislativo que deben cumplir con el mandato popular por el cual fueron electos por el pueblo para venir aquí y sancionar las leyes. Así que veremos si el proyecto de agroindustria se logra meter dentro del próximo temario para la próxima sesión. Veremos si será después de Semana Santa o seguramente las semanas siguientes. Pero si te parece, vamos a seguir repasando qué decían los diputados nacionales respecto al tema de agroindustria y en esta oportunidad vamos a escuchar qué decía el diputado Vara. Vamos trabajando en eso. Yo me estoy yendo... Esta semana es una semana corta, no va a haber actividad, pero voy a estar en Santa Fe. Tengo unas reuniones también, Provincia de Buenos Aires, y después la próxima semana, la semana del 10, el martes 11, vamos a estar ahí. Bueno, hay toda una serie de reuniones. Yo creo que en el transcurso de la segunda mitad de abril probablemente se pueda llegar a algún acuerdo. pero no tenemos... Pero se está trabajando, no está parado. Creemos que el proyecto se está poniendo una cantidad de objetivos que con las herramientas propuestas, herramientas normativas propuestas, no va a ser posible mínimamente. Entonces, lo que no queremos es decir que a partir de acá vamos a incrementar en tanto las exportaciones y en tanto la generación de trabajo, etcétera, etcétera, con medidas que no se condicen, porque si no empezamos de alguna manera a ser copartícipes de esos errores de proyección, no de visión. Que simplemente eso, si consideramos que los objetivos no van con... Yo creo que cuando se propone una ley tiene que haber un objetivo que tenga relación y que sea alcanzable y posible con los instrumentos que estamos proponiendo. Este es uno de los primeros temas. Este es un tema muy personal que lo vengo marcando. Además, acá alguna vez ya lo dije en ese sentido. Lo que creo es que la norma no tiene elementos negativos que puedan generar algún tipo de daño, perjuicio o retroceso en lo que hace a la situación del sector. El mayor problema del sector hoy es, ustedes saben, la gran seca con la cual se está pasando. Las pérdidas van a ser fenomenales para el sector productivo en general y para las provincias y municipios vinculados a las zonas productivas y particularmente para la nación en términos recaudación y sobre todo de ingreso de dólares que va a ser un problema. Eso no pasa por la cuestión por acá. Nunca fue el objetivo, eso sí estamos de acuerdo, del proyecto de ley, pero me parece que para mejorarlo y poder aproximarnos mínimamente a los objetivos que nos estamos proponiendo con esta norma o conjunto de medidas incluidas en esta norma, creo que hay que mejorarla en algunas cuestiones y en eso estamos trabajando. Un poco alterado tal vez en el tiempo, un poco demorado en el tiempo por la misma agenda legislativa que viene complicándose con otras cuestiones. ¿Coti le quiere hacer un par de preguntas? No, no, no. Nos estamos pasando por un momento del punto, aún así, en el ámbito de la Comisión de Agricultura y de la Comisión de Industria que yo no la no la integro, pero sé y estoy al tanto y en conocimiento de cómo se viene avanzando. me parece que tal vez lento pero se viene avanzando. No hay parado, no hay nada parado. O sea, todo está abierto y discutiéndose. Ahí lo escuchábamos entonces al diputado Vara, bastante optimista también, diciendo que considera o cree que para mediados de abril se van a lograr los acuerdos necesarios para tener finalmente el dictamen de comisión y que este tema efectivamente se logre meter dentro del próximo temario de la próxima sesión. Todavía no tenemos una fecha fija. Hay quienes dicen que serían mitadas de abril, fines de abril, seguramente va a haber una sesión, va a haber, por lo menos yo creo, soy un poco optimista de que puede llegar a haber una sesión por mes o no. Estaría bien. Sería lo ideal pero estaría como complicado. La medida para un año legislativo, electoral, estaría perfecto. Por lo menos hasta las elecciones seguir así. Recordemos que vos lo que decías sobre todo no es un dato menor porque mayo tiene seis elecciones provinciales. Es un montón. Y después viene la cuestión del 24 de junio es el cierre de lista. O sea, los legisladores tienen que atender su trabajo pero también tienen que atender sus distritos entonces esa es una cuestión que hay que conjugarlo todo. Y aparte, a partir del hecho de esta paridad extrema que se da en la Cámara de Diputados donde son todas minorías y dos grandes minorías que tienen que consensuar todo y vieron que consensuándolo pueden avanzar. Ya hubo sesión en febrero, ya hubo sesión en marzo. Con temarios acotados. Acotados, sí, claro. Recordemos que antes de las últimas dos sesiones del año 2022 donde se empezó a poner más complicado el ambiente para lograr un consenso para mantener el quórum, antes de esas últimas dos sesiones donde se terminó cayendo el quórum veníamos con temarios bastante amplios veníamos como por lo menos se trataban casi 8 o 10 proyectos en una misma sesión luego bueno se complicó el tema de se picó podríamos decir el tema de conseguir acuerdos y consensos y ahora cada vez que tenemos una sesión son temarios bastante acotados en la última tuvimos 4 en la anterior habíamos tenido 2 por un lado está relativamente bien para decir bueno no son sesiones tan largas entonces permite también que hayan comisiones entre medios de las sesiones y que los diputados puedan estar sesionar todos los temas en un mismo día porque con ese temario tan largo a veces las sesiones terminan siendo maratónicas de 24 horas e incluso te acuerdas que había el año pasado en la última sesión maratónica que duró más de 24 horas el diputado Cobos había presentado un proyecto para tratar de desdoblar las sesiones cuando el temario es muy largo tratar de sesionar por ejemplo hasta las 10, 11 de la noche que se corte y que al día siguiente se continúe fue un tema que se debatió mucho en su momento pero que finalmente no terminó prosperando pero hay interés justamente ahora en tiempos de necesidad de consensos de lo que hablan siempre vamos a hacer una sesión corta claro que después no termina siendo corta porque siempre son 8 horas mínimo porque recordemos que bueno están las expresiones las cuestiones de privilegio apartamento de reglamento todo eso homenajes también y recordemos o sea hubo pocos temas también pero temas que tenían como hemos dicho ya por ejemplo fortalecimiento de la justicia 50 oradores o sea era claro todo depende el que se extienda o no la cantidad de horas depende del tema que tratan y bueno nosotros llegamos a la primera media hora del programa llegó el momento de hacer una pequeña tanda pero quédense con nosotros que tenemos mucho más para seguir compartiendo con ustedes ya volvemos DTV es información diálogo análisis DTV es federalismo pluralidad de voces libertad de expresión DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser DTV es tu voz en el congreso este 2023 seguí eligiéndonos DTV el periodismo en el congreso ampliamos las asignaciones familiares a partir de marzo igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias de este modo incluimos a 900.000 niños niñas y adolescentes al sistema de asignaciones poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras primero la gente ANSES Ministerio de Economía Argentina Presidencia hola que tal como andan bienvenidos bienvenidas aquí estamos es un proyecto que suscribimos 18 de los 19 diputados nacionales en la provincia de Santa Fe con la idea de poder preparar a la justicia federal para el sistema acusatorio adversarial que impone nuestro nuevo código procesal penal no solamente prevé jueces de garantía fiscales defensores que van a tener un rol preponderante en la nueva dinámica del sistema sino inclusive también corrige algunos desfasajes históricos 47 años del golpe cívico militar queríamos recuperar un poco uno de los testimonios que da una de las sobrevivientes de la dictadura que es una de las que presenta uno de los pedidos de juicio político en su caso particular contra el presidente de la corte Horacio Rosati DTV tercera edición de lunes a viernes exportamos bienes por más de 88 mil millones de dólares en 2022 y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país Primero la gente Ministerio de Economía Argentina Presidencia Punto Género Lunes 23 horas Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares creamos el programa Registradas generando empleo digno y de calidad Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares formalizas un puesto de trabajo y aseguras que acceda a todos sus derechos A través del programa Registradas durante los primeros seis meses el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras Una herramienta para visibilizar formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares Argentina Presidencia Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género Hay una carta una convención americana de los derechos humanos y la penalización del aborto la penalización absoluta del aborto es contraria a los derechos que reconoce la convención entonces nosotras aspiramos a que la corte le diga al Estado del Salvador usted no puede seguir aplicando una legislación y unas políticas que son contrarias a la convención americana de derechos humanos Las personas con discapacidad estamos o invisibilizadas a veces infantilizadas y otras veces consideradas como incapaces entonces lo que no se termina de considerar por eso es tan importante el decir somos personas con discapacidad porque el ser persona indica que somos sujeto de derechos Continuamos con el resumen de noticias parlamentarias y como sabemos en esta casa de las leyes no todo tiene que ver con sesiones con comisiones con tratamientos de leyes y debates sino también con actividades culturales de hecho esta Cámara de Diputados tiene una dirección de cultura que constantemente se mantiene muy activa promoviendo actividades y para eso vamos a ir a nuestro móvil con nuestra compañera Lourdes López que nos va a contar respecto a esta actividad Lu, ¿cómo andás? ¿Cómo estás Lu? Saludar por supuesto a José también en el piso y a la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión Bueno, es una actividad que ya tuvo lugar la semana pasada que este año se vuelve a realizar en una nueva edición estamos hablando de este concurso de potencia y política es un concurso de obras literarias que obviamente son representadas después teatralmente es una convocatoria abierta que está hasta el día martes hasta el 31 de julio de 2023 esto comenzó el pasado martes 28 de marzo y se va a extender hasta el próximo 31 de julio de 2023 reiteramos esta información para todos aquellos que quieran ser parte que se quieran unir a esta iniciativa muy buena que ya se viene dando hace algunos años nada más y que viene a reunir todo lo que es política y también por supuesto literatura bueno para contarles un poco tiene que ver con la constitución nacional a acercarla a la comunidad de alguna manera y abordar a través de la escritura teatral diferentes conceptos que están representados en la constitución en este libro tan importante para todos los argentinos y las argentinas pero a partir de esto al cumplirse este año 40 años de la democracia interrumpida es un año que obviamente se quiere celebrar o se quiere más que celebrar conmemorar y representar de la mejor manera bueno enmarcado el artículo 37 de la constitución nacional referido al voto de los derechos políticos se espera que las diferentes obras estén referidos puntualmente a este tema con después de bueno de más de 7 años de dictadura cívico-militar en octubre de 1983 se inicia una nueva etapa de la vida política del país pensando también recobrar derechos sociales políticos bueno todo tipo de ejercicio de la democracia y de temas vinculados conceptos vinculados a esto puedan ser representados en esta obra teatral la invitación es abrir el juego por ahí entre la poética la política la estética no todo lo que tiene que ver con lo literario constitualizando el artículo 37 de la constitución nacional para reflexionar tanto en democracia como en ejercicio en memoria en verdad en justicia bueno hace muy poco cumplimos otro día más de la memoria la verdad de la memoria por la verdad y la justicia el 24 de marzo justamente el viernes próximo pasado donde bueno hemos traído a la memoria nuevamente con una proyección muy importante la película argentina 1985 aprovecho y cuento también esa actividad por parte de cultura de la honorable cámara de diputados de la nación en el frente del congreso en la explanada todo es momento también para recordar y rememorar estos 40 años de democracia sin interrumpida tan importantes para nuestro país que pensando también en nosotros generaciones nacidas en democracia o generaciones que han transcurrido el periodo de transición entre lo que fue el gobierno militar y luego también el periodo de democracia bueno es un paso importante y es entender mucho más la historia y planteársela de diferentes sectores para participar lo pueden hacer mayores de 18 años argentinos nativos o extranjeros con la residencia de 5 años en el país acreditada las obras deberán presentarse en seudónimo esto también es un dato muy importante y enviarse al mail potencia y política concurso potencia y política concurso arroba gmail.com de todas maneras vamos a estar reiterando esta información para que ahí en el graph lo puedan también recordar y por supuesto el plazo de recepción de las obras como les decía recién es hasta el 31 de julio de 2023 bueno las obras ganadoras van a ser anunciadas en noviembre y al igual que el año pasado luego se va a premiar el primero el segundo y el tercer puesto serán editadas en una compilación que se va a estar presentando en la Feria Internacional del Libro Buenos Aires 2024 exactamente me parece una iniciativa muy importante porque es una manera una manera distinta de comunicar el tema del derecho que tenemos todos los ciudadanos el derecho al voto este artículo 37 de la constitución nacional porque muchas veces por ahí a las personas no les gusta o no les interesa estar leyendo la constitución o no escuchando noticias o leyendo algún día un libro de historia y es una forma de conocer nuestros derechos a través de una obra teatral así que agradecemos a nuestra compañera Lourdes López por contarnos esta actividad tan importante que promueve la dirección de cultura y nosotros vamos a las placas de José que vamos a hacer un repaso respecto de lo que es el juicio político para la semana que viene Sí, justamente se interrumpió veníamos desde la última semana de enero de enero sí, bien digo todas las semanas con reuniones sucesivas hubo una semana donde hubo dos reuniones inclusive ahora arrancamos teniendo las reuniones de juicio la comisión de juicio político los días jueves después que se pasó a los martes y bueno y ahora esta semana no hay actividad la semana pasada tampoco lo hubo en esa comisión por el tema de las dos sesiones la doble sesión pero ya se anunció y es la primera sesión la primera comisión que ya está convocada para después de Semana Santa que es el 11 de abril a las 13 como es el horario habitual de esta comisión que encabeza la diputada Carolina Gailar bueno se ha invitado al ministro de Justicia de la gestión Cambiemos Germán Garabano y a un grupo de periodistas recordemos que Germán Garabano había sido invitado para la sesión a la reunión anterior no había podido llegar pero mostró su disposición a estar así que bueno se lo volvió a convocar para esta semana y también fueron convocados todos los periodistas también para esto es en el marco de esta cuestión temática que estamos en el tramo temático de este juicio político y seguimos con el tema de la investigación de la causal del fallo 2x1 dictado por la Corte Suprema de Justicia en 2017 que benefició en su momento al represor Luis Muña exactamente ponemos un poco en contexto entonces la ley del 2x1 que utilizó en ese momento la Corte Suprema de Justicia para beneficiar a este ex represor tenemos que decirlo no tiene que ver con una ley que ya está derogada al día de hoy que lo que buscaba era que todas aquellas personas que se encuentren bajo una prisión preventiva y que no tengan todavía un fallo firme una sentencia firme por el tribunal competente que se podían beneficiar que a raíz de que a medida que hayan pasado dos años de la prisión preventiva y no tener un fallo firme que se empiecen a contar cada día de detención como si fuesen dos eso tenía que ver el 2x1 era una ley que servía de alguna manera para descomprimir los establecimientos carcelarios con la cantidad de detenidos que tenían esperando todavía el juicio porque no eran personas que tenían una condena firme en ese momento claramente esta situación generó una gran conmoción y una gran revolución en lo que fue la sociedad no solamente en los organismos de derechos humanos en el oficialismo en la oposición de ese momento recordemos pongamos en contexto el año 2017 bajo la presidencia de Mauricio Macri porque lo que se estaba haciendo era beneficiar aplicando la ley más benigna que eso era lo que había aplicado era el fundamento que aplicaba la Corte Suprema de Justicia que la ley más benigna es un principio en el derecho penal que lo que establece es que todas aquellas personas a ver si existe una ley yo cometo un delito hoy 2023 y a mí me juzgan recién dentro de 3 4 años cuando que en ese momento en ese contexto existe otra ley entonces la ley más benigna significa o implica que se debe aplicar la ley que sea más favorable al reo es decir a la persona que está imputada de haber cometido ese delito ese fue el fundamento que siguió la Corte Suprema de Justicia para terminar favoreciendo de alguna manera a este ex represorio que generó tanta discusión tanta controversia y que seguro en la comisión de juicio político la semana próxima va a ser un tema que va a llevar va a dar mucho de qué hablar ¿no? seguramente sí bueno recordemos que la intención en este caso de los que convocan a estos testigos es hurgar en la hipótesis de un presunto arreglo de esa decisión del máximo tribunal entre la gestión anterior cambiemos y el juez Carlos Rosenclar con la influencia sobre el voto de la ex jueza Elena Highton de Lolasco porque es lo que se está tratando de indagar a ver si hubo una presión a cambio de en última instancia de mantenerla en el cargo a Elena Highton de Lolasco que ya había cumplido los 75 años de edad está girando todo lo que vimos por lo menos en la reunión anterior giró sobre ese tema desde el oficialismo dicen no, ellos recuerdan inclusive que el gobierno de cambiemos criticó se manifestó en contra la medida o sea que bueno lo que se decía en ese momento si bien claramente incluso el propio Mauricio Macri había salido a decir que estaba en contra de esto pero que también remarcaban que mantienen ellos respetaban la independencia de los tres poderes que no se iban a intrometer de alguna manera en una decisión no iban a cuestionar una decisión de la Corte Suprema de Justicia que repudiaban este hecho esa sentencia pero que también estaban en un estado democrático en el cual no querían avasallar que el poder legislativo ni el ejecutivo vaya cuestione las sentencias del máximo tribunal de justicia que es el tercer poder del estado y recordemos que en ese momento esa sentencia había sido aprobada por tres de los cinco ministros de la Corte Suprema de Justicia Elena Highton de Lolasco Horacio Rossati y Rosencrantz fueron los que votaron a favor y los que votaron en contra en ese momento había sido Lorenzetti y Clare Maqueda Maqueda con disidencias justamente bueno por eso han sido convocados estos periodistas a esta reunión Irina Hauser de Página 12 C5N Luciana Bertoia de Página 12 Martín Granoski también de Página 12 Silvana Bocci de Infobae Ignacio Miri de Clarín porque los convocan porque escribieron notas donde hablan de ese eventual acuerdo que pudo haber aparecido subyacente detrás de ese lo que fue ese fallo entonces bueno quieren que vengan a revivir a ver si a partir de lo que ellos habían recogido en esas investigaciones si podría haber algunos puntos de contacto con los que quieren establecer y recordemos también había sido se había hablado de la convocatoria lo había propuesto el diputado Taylade a Jorge Lanata también o sea finalmente quedó fuera la convocatoria pero se había aprobado que lo convocaran que lo citen claro por lo menos en esta tanda no figura y claro y fue un tema que generó mucha conmoción también porque el temor que había por parte de las organizaciones de derechos humanos recordemos en el año 2017 cuando se conoce esta sentencia de la corte es que siente precedente y recordemos que cuando en la justicia un fallo de la corte suprema de justicia sienta precedente significa o habilita a que se pueda aplicar a otros casos similares en la misma decisión el mismo fallo entonces este era el miedo el temor que había porque varios prisioneros que habían sido condenados efectivamente podían llegar a pedir que se aplique el mismo fallo que el caso Muñoz entonces era un tema que generaba muchas voces a favor muchos en contra y que distintos medios como bien decía José distintos periodistas habían escrito sobre ese tema que incluso generó una gran movilización a Plaza de Mayo e incluso aquí al Congreso de la Nación no fue un tema que pasó desapercibido y que incluso los organismos de derechos humanos a nivel internacional pusieron los ojos sobre la Argentina a ver qué estaba sucediendo porque si se de darse esta situación otros represores podían haber pedido el mismo beneficio que concedió la Corte Suprema a Muñoz ¿no? Sí, justamente y bueno recordemos que inclusive después en esos días tan agitados finalmente se decidió avanzar con proyectos sobre el tema y a establecer un proyecto que contemplara que frenara esa medida dispuesta por la Corte Suprema y se aprobó en días sucesivos en Diputados y en la Cámara de Senadores también recordemos entonces bueno a propósito de lo que decías Lu el 3 de Mayo es justamente el fallo en cuestión del 3 de Mayo de 2017 yo estaba diciendo Muñoz pero era Muña tiene razón sí, sí, sí que me pareció pero bueno era Muña la Corte Suprema habilitó el cómputo de 2x1 para la prisión por delitos de lesa humanidad al declarar aplicable la ley 24.390 que estuvo vigente entre 1994 esa era la que hacías referencia tanto y 2001 para el caso de Luis Muña y fue lo que aplicó la Corte Suprema ¿no? exacto vamos a otra placa y veremos entonces la ley 24.390 fue reformada ahora lo veremos en otra placa a ver no yo estoy salviéndola sí, es esta el 2 de noviembre del 1994 el Congreso sancionó la ley 24.390 con el fin de reglamentar el punto 5 del artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos estableciendo que el plazo de la prisión preventiva no podía superar los dos años eso es lo que establecía la norma la ley 24.390 fue reformada en 2001 por la 25.430 que derogó el régimen del 2x1 y modificó la redacción original de varios artículos estableciendo que el plazo de dos años se cuenta hasta que de lo que hablaba justamente se cuenta hasta que se dicte sentencia y aunque esta no quede firme si hubiera sentencia condenatoria el plazo de la prisión preventiva no tiene límite máximo exactamente porque qué loco pensar esto que se tuvo que dictar una ley de 2x1 para descomprimir las cárceles de la cantidad de presos que había esperando tener un juicio esperando tener una sentencia firme porque esto se ampara en tratados internacionales que dice que el máximo de la prisión preventiva es de dos años y no de acelerar quizá los procedimientos de brindar más recursos a la justicia para que tenga elementos necesarios para investigar más rápido crear más juzgados más fiscalías para tratar de determinar la situación en la cual se encontraban todos esos presos y no tener un beneficio del 2x1 de decir bueno no llegamos con los tiempos que establece la ley brindemos un 2x1 de computar el tiempo de los días de cárcel ¿no? es como fue raro menos mal que se derogó esa ley sí bueno justamente pero bueno lo que había pretendido esa norma que impulsó en su momento el oficialismo de entonces en los tiempos de Carlos Mene y que llevaba la ley la ley a la Sino que era un senador entre arreano el jefe del bloque oficialista de entonces y bueno lo que pretendían era en realidad presionar a la justicia para que bueno apuren si no quieren que los larguemos apuren entonces las causas porque evidentemente este esto venía en un reclamo viola los tratados internacionales que establece que el máximo de la prisión preventiva tiene que ser de dos años y que se tiene que dictar una sentencia porque si no hay una sentencia firme lo que dice la ley es que dejarlo libre porque una persona no puede estar dos años esperando un juicio a que la justicia determine si es culpable o inocente así es bueno finalmente lo que salió en esos dos días sucesivos en la Cámara de Diputados en ese 2017 de Cámara de Diputados y Cámara de Senadores la ley 27.362 de interpretación del 2x1 fue la que sancionó al Congreso en mayo de 2017 para frenar las consecuencias del fallo de la Corte Suprema aplicando el 2x1 en delitos de lesa humanidad y así llegamos finalmente a esta norma que es lo que desencadena esta parte del juicio político que se sigue en este caso no para los cuatro integrantes de la Corte sino para Carlos Rosencrant y Rosati Rosati sí, gracias Rosati exactamente bueno José como siempre impecable con toda la información así que seguramente que la semana que viene el juicio político va a ser una jornada muy interesante que va a dar mucho de qué hablar y nosotros llegamos al final del programa y nos volvemos a encontrar mañana a las 18 horas como todos los días aquí por la pantalla de Diputados Televisión chau hola que tal como andan bienvenidos bienvenidas aquí estamos un proceso un proceso